Pumas tendrá que redoblar esfuerzos para recuperar los años perdidos en la cantera universitaria, que por décadas alimentó a la mayoría de los equipos del balonpeo mexicano y que hoy se encuentra en la agonía ante la falta de oportunidades para los jóvenes. Y es que en los últimos dos años han debutado cuatro futbolistas y solo uno de ellos forma parte del primer equipo, Daniel Ramírez quien generalmente ingresa de cambio, es decir, no se ha podido ganar la titularidad. Joaquín del Olmo, quien inició con la gestión de Jorge Borja Navarrete, no debutó a ningún futbolista, Mario Carrillo apenas le dio la oportunidad a uno, Juan Antonio Torres Servín utilizó a tres, mientras que José Luis Trejo optó por jugadores de experiencia sin ocupar a canteranos. Es decir, en 76 partidos en los que cuatro técnicos diferentes dirigieron, únicamente a cuatro futbolistas se les permitió debutar en primera división, con resultados negativos, porque lo máximo a lo que llegó el cuadro universitario fue el haber disputado en dos ocasiones los cuartos de final. Con la llegada de Antonio Sancho y Guillermo Vázquez, se habla de intensificar el trabajo de fuerzas básicas y alimentar al primer equipo. En las dos etapas anteriores de Vázquez debutó un total de 15 jugadores. El objetivo de Pumas, según el nuevo director deportivo, será dar resultados a corto plazo y tener jugadores canteranos, pero para lograrlo tendrá que redoblar esfuerzo en busca de recuperar el tiempo perdido.